Bueno, a esta hora de la mañana nos enlazamos nuevamente con Julio César Saona, listo para más información. Adelante Julio César, ¿qué otras novedades? Roselena, buenos días, un gusto poder compartir contigo pantalla en este inicio de semana. Bien, entramos en materia, la situación acá en lo que es la avenida 25 de Julio, en uno de los puentes cercano a un conocido centro comercial, pues es que aparte de que se da lo que es la delincuencia, lo que nos han dicho algunos de los habitantes del sector y moradores de esta zona, es que aquí también existe la acumulación de basura. Ustedes, amigos televidentes y amigos en estudio, no se pueden percatar, pero aquí existe lo que es un mal olor y no es precisamente de las alcantarillas. Hay personas que llegan hasta este punto y realizan sus necesidades, como ya es habitual, debajo de los puentes, y esto genera molestias a los usuarios que caminan a diario por aquí. Vamos a tratar de entrevistar a una señora que está acá. Buenos días, señora. Una palabrita rapidísimo. La basura, aparte de la delincuencia y los malos olores, se conjugan en este punto, ¿no? Es espantoso, es horrible. Ya, por ejemplo, ¿la delincuencia aquí? No sé, no puedo cuando por aquí. Trata de evitar esta zona, ¿no? Sí, sí, claro. Y la basura, por ejemplo, vemos que incluso hay tapas, botellas, hay de todo un poco. Es la mala educación de las personas. Bueno. Eso está. Listo, gracias. Siga porque nos ahogamos con el olor, ¿no? Vamos a tratar de conversar con otra persona. Caballero, buenos días. Dos palabritas. La basura aquí debajo del puente es una molestia para los usuarios que utilizan esto. Sí, oiga, muy grande esa molestia. Por ejemplo, en estudio y obviamente los amigos televidentes no pueden percibir, pero el mal olor se siente. Sí, oiga, mucho mal olor esto. Por ejemplo, cuestión de delincuencia, tema de delincuencia. Mucha, mucha delincuencia. Por ejemplo, yo si transito tipo 8 a la noche por esta zona. Uy, es peligroso esto. Sí, es peligroso esto. Bien, muchísimas gracias, caballero. Bueno, esas son algunas de las impresiones que nos han dado dos personas respecto a lo que es la delincuencia. Tomemos en cuenta algo. Aparte, los usuarios que se bajan de las metrovías parece que no respetan este trayecto. Bueno, tendrán sus razones y lo que hacen es saltarse a la baranda en muchas de las oportunidades. Y lo que hacen es poner en riesgo su vida. Pues no sé, les hace un llamado de atención a las personas que no utilizan el camino respectivo. Caballero, dos palabritas, por favor. Tenemos varios problemas en esta zona. Incluso se han sustraído una tapa de alcantarilla. Hay delincuencia. Me dicen que también hay basura. El olor se siente. ¿Sus impresiones respecto a lo que se da por esta zona? Yo por aquí tengo que pasar todos los días, hermano. Y esto es un olor insoportable a orines y a las otras cosas que usted percibe en este momento. ¿Y si pasamos a las 7, 8? Hay gente que ha hecho casa ahí debajo de esa vaina. Ahí están los cartones. Ahí se duerme. Aparte, delincuencia, 8, 9, 10 de la noche. Aquí es oscurísimo de noche. No se puede pasar. Se puede pasar, pero con el riesgo de que en cualquier momento alguien te salga por debajo del puente y... Muchas gracias, muy amable. Esa es la situación que se vive acá en el sur de la ciudad, en lo que es la 25 de julio, en uno de los pasos elevados precisamente en uno de los puentes que da de norte a sur. Bueno, eso es lo que podemos informar desde aquí. Le damos paso a estudios. Ustedes tienen más. Buenos días. Buenos días.